i y hola 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 muy buenas señores que te habéis encontrado me encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien y de verdad nunca nunca había visto tener más miedo a una videoconsola nunca no hay en ningún momento de la historia de los videojuegos en donde una compañía haya temido tantísimo a la videoconsola de otra compañía que está por ver. Nunca había ocurrido y eso es lo que está ocurriendo en estos mismos momentos, en este mismo instante, desde que se presentó lo de Xbox Series X, les empezó a chorrear el culo a todo el mundo de PlayStation, a todo lo que es Sony, a toda la cúpula, los usuarios inteligentes que tienen una PlayStation 4, pues desde el buen rollo se alegran, dicen, joa macho, la verdad que tiene muy buena pinta la videoconsola, el Hellblade 2 tiene pinta de ser un videoconsolón, se nota que Microsoft se ha puesto las pilas, muy bien, muy bien, eso es la gente normal, que tiene una PlayStation 4 y tal, pero desde el foco de la misma compañía Sony y sobre todo desde el foco random pipero, los piperomasones están ahora mismo de verdad la sirena de gabinete de crisis, no para de sonar, ahí todos están así, corriendo como pato sin cabeza ahí, guau, ¿dónde vamos? que vienen a por nosotros, nunca había visto nada igual, os lo prometo, ¿por qué? por ejemplo, la Nintendo Switch, que tiene mucho éxito, pero fue totalmente infravalorada, no se le hizo ningún caso ahí pecó totalmente Sony y PlayStation 4 de soberbios, dijeron, vamos a dejarle a la propaganda de la prensa a ver si abortan a la Nintendo Switch, a ver si podemos matarla antes de que nazca la infravaloraron, lo que es la idea, lo que fue todo bueno, la Nintendo Switch está a pleno rendimiento, pero en ningún momento le tuvieron miedo bueno, no, simplemente se comportaron como imbéciles la menospreciaron y ahora mismo en Japón, todos sabemos lo que está pasando la última semana, 230.000 Nintendo Switch vendidas PlayStation 4, 11.000 yo creo que la cosa no está mal la cosa no está mal mes tras mes, los más vendidos son los de Nintendo Switch ya estará acaparando toda la lista de los más vendidos de Japón PlayStation 4 esta semana ha estado en el puesto número 2, gracias a SEGA al Sakura Wars, maravilloso Sakura Wars que tengo muchas ganas de jugarlo en la PlayStation 4, ¿por qué no? te puedes disfrutar pero a eso, lo infravaloraron en el caso de la Xbox One S, videoconsolón y Xbox One X, exactamente igual son videoconsolones que luego se dan cuenta a posteriori no les tienen miedo y luego se encuentran con que te pintan la cara pero Sony, PlayStation nunca le ha tenido miedo a ningún lanzamiento nunca, nunca no ha ocurrido jamás menos ahora lo estoy percibiendo y yo sé que muchísimos de vosotros también lo estáis sintiendo en muy poquito tiempo estáis viendo el control de daños que está habiendo estáis viendo que ya en los foros están hablando de competencia desleal por parte de Microsoft fijaos si piensan en realidad los piperomasones que están haciendo las cosas perfectas en Microsoft que hablan de competencia desleal lo nunca ha visto pero a mí ya me hace gracia cuando empiezan a soñar porque esto también se le ve el miedo entonces empiezan a soñar con los lanzamientos que nunca le habían hecho ni puto caso a los lanzamientos de Xbox nunca eran sagas que le eran ajenas a los piperomasones les daba exactamente igual decían bueno, Gears of War nosotros tenemos nuestro Uncharted bueno, el Halo nosotros tenemos nuestro lo que sea nuestro exclusivo nuestro exclusivo de PlayStation de la marca PlayStation nunca nos fijamos de hecho a un pipero tú si le preguntas no tiene ni puñetera idea de las sagas grandes de Xbox saben menospreciarla la infravalora dice Gears of War no es para tanto Halo no es para tanto nunca han jugado a ninguno porque nunca le ha llamado la atención a los piperos de acuerdo pero ahora se han tornado un poco ahí las cosas y por primera vez el Forza por primera vez Forza Horizon 4 ha logrado PUM derribar la barrera de los piperos los piperos todos se han quedado con el Forza Horizon 4 hostia que el Forza Horizon 4 me han dado ganas de jugarlo y eso que soy pipero que me estará pasando al Forza Horizon 4 me han dado ganas de jugarlo no solo al Forza Horizon 4 el Gear 5 si todos nosotros le estamos dando cero en Metacritic decimos que es una mierda la prensa lo está menospreciando pero me cago en la puta yo quiero jugar a eso eso se están diciendo como digo la gente que sabe de videojuegos la gente sabia que tienen una Playstation 4 y tal o que tengan una Nintendo y tal lo que siempre tienen es ganas de jugar a los mejores juegos sean de la compañía que sean o sea que en ese sentido pero es un público bueno que van a lo suyo que tal y cual no estoy hablando de ese público me estoy refiriendo a los piperomasones los piperos la misma compañía Sony la prensa que es la propaganda todos están cagaísimos y todos ya están empezando a decir hostia que yo quiero esos juegos que es que están realmente bien que es que tienen una pinta que te cagas por primera vez se han enfocado y el anuncio el trailer del Hellblade 2 ellos no te lo van a decir en voz alta pero para su adentro en su diminuto cerebro pensaron hostia me encanta yo quiero tener eso o sea el trailer del Hellblade 2 responde a la perfección a un trailer mega pipero del 2015 o sea en el en el en el E3 del 2015 de Sony tú les pones el trailer tal cual del Hellblade 2 poniendo cuca mona la del Hellblade y con la música esa y un pipero se vuelve loco dice este es el juego de mi vida y cuando vieron los piperos hostia que esto es para la Xbox serie X y esa Xbox hostia a lo mejor sale para Playstation porque el Hellblade ha salido para Nintendo Switch ha salido para Playstation a lo mejor sale para Playstation y la propaganda en la prensa me ha hecho mucha gracia porque había empezado a especular dice Hellblade seguramente salga en Playstation seguramente salga en Playstation saldrá en Playstation me hace mucha gracia porque un tío anónimo le ha preguntado a Aaron Greenberg grande de Microsoft le ha preguntado en Twitter oye por favor respóndeme va a ser exclusivo o sea Hellblade 2 va a ser exclusivo o no va a salir ahí y le ha respondido a Aaron Greenberg va a ser exclusivo de Xbox de PC o sea va a ser exclusivo va a ser exclusivo el Hellblade 2 se terminó se terminaron ya los rumores de que van a salir para la Playstation que es lo que querían los piperos decían a lo mejor nos lo llevamos no no lo vais a catar no lo vais a catar por primera vez envidian los piperos tanto cosas de Nintendo como cosas de Microsoft este año anterior ha ocurrido con el Astral Chain el Astral Chain les volvió locos empezaron a rabiar a echar el bubarajo por la boca porque el Astral Chain era exclusivo de Nintendo no se lo podían creer decían Astral Chain exclusivo y empezaron a vomitar como la niña del exorcista pero es que ya los piperos de que están viendo los lanzamientos que creéis que los piperos nunca se han fijado en la saga Halo nunca se han fijado los piperos en la saga Halo pero fíjate si están los piperos hambrientos y sedientos realmente que por primera vez están mirando de reojillo a los piperos a un tal Halo Infinite a que todos vosotros lo percibís a que lo sentís y a que da placer a que da gustito a que da gustirrimín están mirando de reojo para un lado a Microsoft el Halo Infinite eso tiene que estar chulo para otro lado están mirando a Nintendo Switch la verdad es que me he criticado mucho en los foros pero no te voy a mentir si te digo que tengo ganas de jugarlas están así están en ese y todos lo estamos percibiendo y no está dando un gustirrimín tan profundo de verdad a que sí a que es un placer prohibido el que estamos sintiendo es la alegría de vivir la felicidad es esa ver a un tío que tiene que estar rabiando porque ya se ha vuelto un poser hater que es ya lo más miserable que puede haber en esta vida un poser hater que ya tienen que seguir con su papel de haters tienen que seguir para adelante para quedar bien con su amigo monos haters pero ello hacia su adentro dice el Halo Infinite lo quiero tener el Gears 5 lo quiero jugar el Forza Horizon 4 lo quiero jugar me cago en la leche el Hellblade 2 lo quiero y a un portal llamado Level Up Club Duty Club Duty Level Up Google Google los de Level Up han dicho vale últimas noticias directivo de Microsoft deja la puerta cerrada a un posible lanzamiento de Hellblade 2 para Playstation pues vamos a caer muy bajo y como a caer muy bajo para esta gente pues dice Level Up parece parece que el Hellblade 2 no funcionaba en una Xbox Series X parece a mi me parece a mi me parece que el Hellblade 2 no funciona en una Xbox Series X y eh cuidado eh cuidado con lo que os digo que parece que no he mentido eh que parece que mi corazón me está engañando que Hellblade 2 ese trailer no tiene pinta que no va a salir para mi Play tiene parece que no funcionaba la Xbox Series X y tú te quedas así como pensando normal pero masón normal si se va a poner a la venta a finales de 2020 que me estás contando chavalote que me estás contando no pero yo les pensé dices yo les pensé dices que ya la tiene es para decirle vamos a ver vamos a ver vamos a ver pequeño pequeño saltamontes vamos a ver pequeño saltamontes te lo tengo que explicar level up es que no sé a quien pretendéis engañar porque ya a esta altura no sé quién os va a creer pero vamos a ver vamos a ver tranquilidad tranquilidad en el ambiente el Hellblade 2 el level up no está terminado es un trailer de presentación para la gente pero no está terminado y un videojuego no terminado como coño lo va a hacer funcionar en una Xbox Series X que tampoco la videoconsola está terminada ahora mismo lo que tiene Tito Phil es un prototipo un prototipo la videoconsola Xbox Series X que tiene Phil Spencer no es la que nos va a llegar a nosotros y el Hellblade no está terminado como un proyecto de videojuego tú lo vas a sacar en formato físico a un proyecto en pre-alpha evidentemente está funcionando en un ordenador pero también me llama la atención me llama la atención así parece que el Hellblade 2 no funciona en una Xbox Series X y es para decirle a mover ni el Hellblade 2 ni ningún videojuego que se presenta en su primer trailer ninguno ninguna de las imágenes que te muestran está puesta en una videoconsola pero os habéis vuelto locos chiquillos pero cómo va pero es que simplemente planteárselo es tal tamaña estupidez así que intentar enmascararlo todo como en forma de mentira de Microsoft de que no pero 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 que eso no es una Xbox Series sería X es un PC es un PC para decirle vamos a ver en el trailer de presentación de Uncharted 4 ¿era un PC o era la Playstation 4? claro que era un PC God of War PC Grand Tourism Sport PC Horizon Zero Dawn PC Death Stranding PC Days Gone PC todo y cada uno de los videojuegos exclusivos de Sony todo y cada uno de los videojuegos exclusivos de Nintendo todo y cada uno de los videojuegos exclusivos de Microsoft y todo y cada uno de los videojuegos de Squaresoft de Sega del que sea en sus trailers de presentación cojones y en la mayoría del desarrollo evidentemente están funcionando en un PC pero de verdad es que el control de daño señores que estamos viendo es de un pavor de un terror tremebundo le están sacando punta a cualquier chorrada ya de Microsoft ya ni tiene fallos no saben por donde tirar Playstation 5 dice que tiene disco duro SSD va a ser muy rápido Microsoft también lo va a tener playstation 5 dicen que va a tener retrocompatibilidad la nueva videoconsola de Microsoft ya lo ha dicho un autodirectivo no es un rumor ni nada va a tener desde día uno retrocompatibilidad con Xbox One con Xbox 360 parece que el Highblade 2 estaba funcionando en un PC y dice bravo 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 mi enhorabuena mi enhorabuena sois los mejores sois los mejores por favor señores deleitaros estas navidades deleitaros con todo el año 2020 de verdad esto va a ser no solo disfrutar con lo que es jugar a videojuegos disfrutar con el terror disfrutar con el pánico disfrutar con el miedo profundo que le tiene esta gente a Microsoft a Xbox disfrutar también con la envidia despertada por Nintendo lo que le tienen ahora mismo a Nintendo es envidia pura y dura pero lo que le tienen a Microsoft va mucho más allá le tienen pavor pánico total al 2020 a lo que va a hacer Microsoft porque cualquier pipero por ameba que sea por inútil que sea por gilipichis que sea el pipero sabe que en el E3 Microsoft Phil Spencer va a hacer así va a convertirse en el negro de WhatsApp y va a hacer cataplum le va a decir Phil Spencer se terminó la juerga niños se terminó vamos se terminó el recreo que ha llegado Tito Phil lo saben lo sienten lo perciben y saben lo sienten por primera vez que por mucho que digan en los foros Playstation no va a estar a la altura por eso hablan de competencia del leal ya no saben qué decir me encanta ese miedo nunca le había visto así siempre porque nosotros como hemos visto siempre a los piperos que por eso le odiamos tanto bravucones son como esa especie de orcos inquietos que no tienen ni puñetera idea de videojuegos pero es que encima se permiten que sin tener ni puñetera idea de videojuegos estén presumiendo de sus miserias están presumiendo haciéndose los fanfarrones charlatanes sacando pecho de lo que no han jugado pero que es de su videoconsola unos bravucones de mierda pero ahora no están así ahora los ves ahora los ves temblando en sus madrigueras están así que viene que viene Xbox Series X que vamos a hacer si tienen el Game Pass si tienen 500.000 estudios de desarrollo si van a sacar el videojuego más caro de la historia y todavía está por anunciar el videojuego de Initiative que es el estudio de desarrollo más grande de todos los tiempos que vamos a hacer que vamos a hacer los precios que tienen los servicios que tienen la potencia que tienen todo lo tienen que vamos a hacer están temblando que placer el miedo nunca nunca había visto de verdad en la historia de los videojuegos en muy poquito tiempo desde la presentación de la Xbox Series X nunca había ocurrido tantísimo miedo a una videoconsola nunca por parte de la comunidad hombre sí que ha habido miedo por parte de las compañías de videojuegos a ciertas cosas que han salido a la venta y han dicho hostia mierda pero por parte de la comunidad que tan fehacientemente sepan que eso es la leche nunca había con lo de Xbox Series X nunca había pasado haceme caso nunca había pasado se le han quitado las ganas de hacer de bravucona y de hacer de charlatanes se le han quitado las ganas de presumir ya ni se lo creen ellos ni se lo cree un pipero que es lo último es que ni se lo creen los piperos le han quitado totalmente la esperanza a los piperos de dar por culo en los foros le han desarmado los de Microsoft de una manera que ni siquiera se lo creen los piperos lo que dicen es mágico disfrutad de esta magia vosotros lo pasáis muy bien con los videojuegos ya sabéis la descripción del vídeo instant gaming videojuego todo lo que queráis a muy buenos precios Resident Evil 2 Remake por supuesto a 15 euritos y muchísimos videojuegos en formato digital que seguro que a vosotros os va a interesar mucho que están muy muy bien así que repasároslo luego tenemos en Amazon que estoy promocionando últimamente el Star Wars ahora con la colocar la película y tal pero tiene un muy buen descuento el Xbox One uno de los mejores juegos del año y el mejor juego de la última década de Star Wars un videojuego muy muy bueno y está por 46 me parece 46-47 euritos así que tiene muy buen descuento en formato físico en Amazon os dejo el enlace en la descripción del vídeo que lo posáis vosotros muy 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 bien con los videojuegos y disfrutad de este momento es que Tito Phil es un grande es que les ha acorralado les ha acorralado y ahora mismo está ahí como tenme miedo y están ahí todos que viene me encanta que lo paséis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego y a los piperos que os jodan tenemos aquí el Hellblade 2 que no lo vaya a catar What's up What's up What's up Yeah